Concepto y diseño originales de Vespa aderezados con la última tecnología. Probamos la GTS 125 Super. Casi 70 años después, el diseño de la primera Vespa sigue impreso en los modelos actuales. La GTS es la más grande y también la que puede montar el motor de mayor cilindrada. Es clásica y elegante, pero a la vez moderna y con un toque deportivo que no tienen sus compañeras de gama. Por el lado clásico encontramos un chasis autoportante de chapa estampada y una suspensión delantera con monobrazo oscilante. El lado más actual lo ponen sus frenos hidráulicos de disco, el propulsor de 4 tiempos con cambio automático y un puesto de conducción amplio y muy cómodo. El acompañante tiene más espacio en esta Vespa de tamaño grande. Un asidero cromado que permite varios puntos de agarre y también estriberas plegables. Desde el punto de vista práctico, la Vespa GTS se queda un poco corta en capacidad de carga. Tiene un cajón tras el escudo y gancho portabolsas, pero bajo el asiento solo caben un par de cascos tipo jet si son de tamaño pequeño. El motor de la GTS 125 Super es un moderno monocilíndrico de 4 tiempos, con 4 válvulas, inyección electrónica y refrigeración líquida. Desarrolla 15 caballos de potencia y un par motor de 12 Nm. En marcha, la Vespa GTS es todo suavidad y facilidad de conducción. Al ser más larga y montar llantas de 12 pulgadas, ganan estabilidad, aunque sigue siendo un scooter muy ágil. La parte ciclo está preparada para digerir sin problemas la potencia del motor de 300 cm³. Así que esta 125 va sobradísima. Transmite mucha seguridad y permite inclinar tranquilamente en las curvas, pero la pata de cabra roza con mucha facilidad. Frena muy bien, es estable y su motor le permite alejarse unos kilómetros de la gran ciudad sin desfallecer en las cuestas arriba. Un scooter clásico pero también con un pequeño toque deportivo. Así es la Vespa GTS 125 Super. Un scooter clásico pero también con una parte ciclo. Gracias.